La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentido en mi no Toda la vida traté De ignorar tu modo línea Más haberme conformado No tenerte a mi lado Ha sido absurda no día Perdido si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíste Solo se vive una vez Solamente me queda abrazo Lo que vemos un día De agonía Ay, 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 amor Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar tu modo línea Más haberme conformado Al no tenerte a mi lado Al no tenerte a mi lado Has sido absurda no día Solito si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíste Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazo Lo que vemos un día De agonía Solito si no te supe amar Solito si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíste Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazo Lo que vemos un día De agonía Solito si no te supe amar Solito si no te supe amar Pasaron los años Y yo no sabía Juanito te guiaría Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías A mi test de dormir Amores que ironía Tú fuiste tan mía Que hoy que estás con otro Me haces sufrir Estoy ocupado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma Siento perdida No puedo negar Pero tú estás prohibida Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La siento perdida No puedo negar Que el fruto está prohibida Ay, 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 ay Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía, y hoy que estás con otro, me haces sufrir Estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías Ya no vas a calentar, me siento feliz día, no puedo dejar, me importa, me olvida Estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías No vas a calentar, me la siento perdida, tu generante es puta prohibida A ver, puede ser algo más bonito, hay que dar algo romántico